Donde pisa un tigre, no puede dejar huella a un gato y vamos a demostrártelo. Este 7 de diciembre, la mejor FM te lleva a escuchar el rugido musical más potente de la música. Los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos y ven. Los jefes de jefes en directo para ti. Y nosotros tenemos tus accesos, escucha a tu locutor favorito, ponte las pilas y espera el momento de ganar con la mejor FM. 7 de diciembre en el Palenque de la Feria. Los Tigres del Norte. Avanzan los años, que tren sigue su marcha sana. Una presentación de paisano a paisano, solo por la mejor FM. Aquí no más. Gracias. 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 Gracias.